La hipertensión infantil aumenta un 70% el riesgo en la adultez. Muchas veces no se tiene en cuenta que el problema empieza en la niñez o adolescencia, como dice el doctor Fernando Burgos, jefe del área ambulantoria de pediatría del Hospital Universitario Austral, con lo cual para tener muy en cuenta hoy el día de la hipertensión.